La Iglesia de Jesucristo de los Santos Siempre cuando estuviésemos un poco cerca Nunca fue una libertad sin hablar, sin conversar Sin intercambiar ideas y pensando cuáles eran las cosas que estaban bien y las que estaban mal Hablar un poco de eso siempre Lo que era difícil era ponerle límites a Paloma A mí me cuesta mucho la autoridad Siempre me costó No sé por qué, no sé explicarte por qué No, no creo, tampoco nada tan grave No, no, ya sé, pero digo que Pero era bastante indomable Más que nada con una cosa cotidiana, con decisiones que tomo Ahora también de más grande Es como, viste, a veces ella me habla y me dice No, anda por acá Y yo como, no, voy a ir por acá Es como, bueno, escuchame, viste, escuchame un poco más Me cuesta a veces, soy medio cabezadura A veces escuchar algunas cosas Igual las escucho Cuando los padres no son tan, digamos, tan pacatos Ni tan antiguos Ni tan conservadores Está bueno escucharlos Porque te ahorras algunos pasos, ¿no? A mí me encantado Que me dijeran algunas cosas que nunca me dijeron Siempre igual termino como tomando la decisión yo sola Que me parece que está bien igual Pero, pero sí, te escucho bastante Te pido consejos, te cuento mis cosas Sí, Paloma Su exigencia con ella misma Que es muy trabajadora Que siempre consigue, trata de conseguir lo que quiere Que no es nada egoísta Que siempre está pensando en los demás Y dando todo lo que puede dar Como que se desvive mucho por la gente que quiere Pero sobre todo lo que más admiro es eso Es como la perseverancia y la cultura, el trabajo y el esfuerzo Y eso es lo que más admiro Y de Paloma admiro su libertad Su capacidad de profundizar Como que de repente me sorprende, ¿no? La veo como muy honda en algunas cosas Y es chica todavía Y yo ni ahí tenía las cosas tan analizadas Ni tan pensadas a su edad Y esto mismo que me cuesta aceptar También lo admiro, ¿no? Que se mande y que sea arriesgada Y que no escuche tanto lo que le dicen los demás Así, bueno, también como ella es muy exigente con ella Es muy exigente con los que tiene alrededor Y siempre fue muy exigente conmigo No como, sí, con una bajada de línea muy grande Con el trabajo y con el esfuerzo Y casi, a mamá le cuesta mucho el disfrute Por ejemplo, relajarse y disfrutar de algo Porque es muy exigida Entonces, le cuesta como bajar un cambio Relajarse, ¿viste? Y conmigo también, sí, es muy gracioso Porque el otro día hablábamos con mis amigas del colegio De toda la vida Se acordaban de cuando éramos chicas Y volvíamos de bailar Y el sábado estábamos todo el día durmiendo Y mamá entraba cada 10 minutos a mi cuarto Y nos comunicaba la hora O sea, nos comunicaba qué hora era Y digo, chicas son las 4 y 10 de la tarde Chicas son las 4 y media Era como, sí, por favor, andate Ya sabemos, nos queremos saber qué hora es Por favor Eso es como un mandato De la exigencia de ella Que es como muy, muy grande Pero bueno, está bien Y no pensar en cosas Que tiene que hacer o que va a hacer O no sé qué Entonces también yo Yo también te bajo esa línea a veces Y te trato de ayudar a que lo hagas O no, te digo, bueno, basta No pienses más Relájate ahora Apaga la cabeza un rato Estamos acá ahora Tomando una cerveza, viste Calmate No vas a resolver nada ahora Aprendo de muchos a disfrutar Porque es algo que tengo que aprender Así que, pero de ella también Porque ella me lo marca siempre Y yo le marco la otra, ¿no? Como que somos medio lo opuesto En ese sentido Pero ella también es trabajadora Y, digamos, sí es muy creativa Así que tiene una parte Una parte interesante del trabajo Que es un trabajo Con disfrute al mismo tiempo Y para mí el trabajo es Igual yo disfruto del trabajo Me encanta trabajar Me gusta mucho Es más sacrificado Sí, tiene más que ver con el sacrificio Es un mandato también, ¿no? Es un mandato O sea, si no trabajás No vas a conseguir a lo que vas Porque el universo te está mirando Y en un punto Si no estás trabajando Se lo va a merecer otro Que trabaja más, ¿no? Ese lugar Ese lugar que deseás O eso que querés Como logro Como deseo No sé Pero el trabajo Para mí es importante Incluso al revés Como la mujer Como que la mujer puede todo Y el hombre más o menos ¿Viste? Vamos a ayudarlo Pobre No, no es así Porque No es así No es así Depende de qué hombre Es un chiste Es un chiste Pero Sí, como Como la mujer un poquito más elevada Pero está mal Como amarte Como una mujer que puede Esa es más Como una mujer que puede Y que no se va a dejar Dominar Por un hombre Porque es mujer Tener una relación De pareja Más Igualitaria En donde los dos trabajen Y los dos Puedan Poner en común Y sean amigos Y puedan compartir Y no haya uno Que mande Por sobre el otro Ni el hombre Ni la mujer Sí, igual así también Teniendo esta imagen Fuerte De mujer Que como vos decís No se deja No se deja dominar Es muy Es muy normal Y es muy común A mí me pasó también De tener relaciones En las cuales Sin darme cuenta Terminé cayendo En una situación Complicada Digamos Complicada Viste Desde Desde cosas que pueden Pueden Como decía antes Naturalizarse Como Viste No te pongas esto Volvé a tal hora No te veas con esta gente No hagas eso Viste Como Todo eso también me pasó Incluso teniendo Incluso teniendo Teniendo Esta imagen fuerte De mi madre Y todo Entonces Es muy normal Que te pase Y que empieces A no reconocerte Que sufras mucho Y que viste Es algo que Y que Es importante No tomárselo Como un detalle Como algo tonto Porque fue un momento Difícil En el cual Fue difícil salir Viste Como volver a sentirse bien Es importante Que todas las mujeres Estemos como muy fuertes Y muy conscientes De eso De que a la pequeña A la pequeña señal De esas cosas Tontas Viste Como No te pongas esto No hagas esto Vení a tal obra No te junte con esta gente Si te empezás a alejar De la gente que te quiere De los vínculos Que construiste toda tu vida No hagas ese trabajo Viste No hagas ese trabajo Por qué haces este trabajo De modelos Viste Como toda una cosa Complicada Machista Machista Completamente machista Y medio encubierta también Porque obviamente Esas son cosas Que un hombre así Las hace Viste Medio escondidas Solamente a las mujeres Como Viste Volverla medio loca Y No Y es Y está mal No, no, no Y es importante Es importante que estemos Sobre todo las chicas más jóvenes Y todo Que estén todas conscientes De que De que no es un chiste eso Viste De que es peligroso Incluso si estás bien Viste Si estás bien Si estás fuerte Psicológicamente No importa Te puede pasar Y es muy común que pase Y muchas chicas seguramente les pasa Que están sufriendo Entonces está bueno como Nada Concientizar eso bastante He tenido acoso Acoso en situación de poder Pero te vuelvo a repetir Soy bastante cabrona No, que somos muy compañeras Que yo siento en ella Como un apoyo muy grande Una tranquilidad muy grande Como mi madre Es como mi persona en el mundo Que yo sé que va a estar siempre Y que Y que supera cualquier otra Ni de importancia en mi vida La que más me conoce Y Sí Es como Como una conexión muy fuerte La conexión Que nos reímos mucho De las mismas cosas Que nos divertimos Que nos entendemos Que nos conocemos Y Y bueno Y que Ella puede crecer Por su lado Y Y aunque estemos separadas Haciendo cada una de los suyos Siempre estamos un poco Conectadas Y nos hablamos Y hablamos todo el tiempo Y nos contamos Y me gusta mucho La sinceridad El hecho de que Nunca hubo cosas Que se ocultaron Siempre Estuvo muy abierta La relación Y eso A mi me ha hecho crecer Un montón Como mamá Porque me permitió Ayudarla Y creo que a ella también Porque le permitió también Esa libertad que tiene Que puede No tiene miedo De ninguna situación Y sabe cuidarse ¿No? Porque al poder hablar de todo Le dio herramientas En las épocas Más difíciles De poder cuidarse Ante cualquier situación Compleja Si cambiamos la mirada Haremos que el mundo cambie No hay nada que perder